Los casos de contagio de coronavirus han comenzado a aumentar lentamente en algunas partes de Europa, el Pacífico Occidental y sobre todo en el suroriente de Asia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la responsable de la mayoría de casos es la subvariante VA2, una cepa derivada de la Omicron. Pese a ese aumento en infecciones, los expertos creen que por ahora la salud pública en Estados Unidos no sufrirá un gran impacto a causa de la VA2. En Asia, usan vacunas diferentes a las que hemos usado en los Estados Unidos y usan vacunas que sabemos que son menos efectivas contra Omicron o variantes de Omicron. Tengo la esperanza de que estemos casi al nivel de inmunidad colectiva para que no vayamos a ver un aumento significativo o una oleada de casos aquí en los Estados Unidos. Según el Dr. Khan, la población vacunada de Estados Unidos estaría mejor protegida que la de Asia, donde se presenta la mayor cantidad de casos en este momento. De acuerdo con los especialistas, los estudios que se realizan ahora mismo en China y en Londres serán clave para evitar complicaciones con esta variante. Estamos viendo que si las personas están vacunadas, si le da el COVID no va a ser tan severo que va a estar ingresado en el hospital lo intensivo. El consenso de la comunidad científica indica que Estados Unidos no puede bajar la guardia. Expertos explican que la reciente aprobación de un nuevo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA, por sus siglas en inglés, es una prueba más de que la pelea contra el virus no ha terminado. Adriana Areva, Los Voces de América, Las Vegas. Gracias. 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 Gracias.